Bien, podemos iniciar. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesarnos antes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. El colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos todos Juan Carlos, un gusto. hoy día nos hemos reunido justamente para hablar sobre temas de mantenimiento que es algo que me apasiona igual que a Juan Carlos y ahora me toca un poco presentarlo entonces Juan Carlos es Magíster de Administración Estratégica de Empresas Ingeniero Mecánico Especialista en todo lo que es proyectos de inversión Profesional Certificado de la CMRP Especialista en gestión de activos aplicado a la maquinaria pesada vehículos pesados y vehículos ligeros Especialista en lo que es logística, en la planificación y programación de la cadena de suministro Miembro activo de la red de confiabilidad de Reliability Web Jefe del Departamento de Mecánica y a visión de TechSoup Lima Ok, Juan Carlos, un gusto tenerte aquí ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches Juan Buenas noches con todos los asistentes No, el gusto es mío y agradecido por la invitación que me han hecho para esta conferencia virtual Solamente Juan Carlos, déjame interrumpirte un minuto antes de continuar Para todos los que están conectados, de verdad, buenas noches, muchas gracias Espero que la charla que dé Juan Carlos estoy segurísimo que les va a aportar mucho Y cualquier duda, preguntas, vayan escribiéndole en el chat De tal manera que al final de la ponencia Yo comenzaré a leer las preguntas para que Juan Carlos pueda responderlas También durante la ponencia se les va a colgar el link para que puedan registrarse Y puedan solicitar la emisión de los certificados a quien lo requieran ¿Ok? Entonces reitero, buenas noches con todos los que están presentes Y Juan Carlos, te doy pase para que puedas comenzar con la ponencia Muy bien, Juan, muchas gracias Comparto pantalla Muy bien Voy a poner en presentación, por favor Denme unos segundos Muy bien Nuevamente, buenas noches con todos Y mis agradecimientos nuevamente al Colegio de Ingenieros del Perú Al Consejo Departamental de Lima Y bueno, en especial al capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica También al Comité de Gestión de Activos Bueno, del cual también tengo el gusto de pertenecer Esta conferencia pues nos va o va a estar dirigida a las buenas prácticas ¿No? De la gestión de activos físicos en el sector público ¿Sí? Nuestro estado sabemos pues que es bastante grande Y pues tiene justamente un gran patrimonio ¿No? Este, en sus diferentes estamentos Entonces, desde mi experiencia que anterior a la que tengo actualmente He podido trabajar pues también en el sector público En una institución netamente pública Y en otro caso en una empresa pública de gestión privada ¿No? Entonces, hay diferentes pues prácticas que se llevan a cabo Según la organización ¿No? Entonces, desde mi perspectiva y la experiencia que tengo Vamos a tratar de generar ahí lo que nos dice el título de esta conferencia Buenas prácticas ¿Ya? Entonces, muy bien Primero, es importante que entendamos pues que son los activos de una organización ¿No? Y esto está normado Tenemos la norma ISO 55.000 Que es la que rige a la gestión de activos ¿No? Y en conjunto con sus dos derivadas La 55.001 y la 55.002 ¿No? Pero, ¿Qué nos dice la 55.000? Nos dice que un activo Pues, lo que ustedes pueden ver en la diapositiva Es un artículo, cosa o entidad Que tiene un valor potencial o real para una organización ¿Ok? En principio Y esto no necesariamente tiene que ser físico Sino como pueden ver Puede ser un intangible ¿No? Puede ser financiero o no financiero ¿Sí? Eso es lo que nos dice la ISO 55.000 Y a partir de ello Ya nosotros empezamos a generar la interpretación ¿No? Que es obviamente algo que Debemos trabajar también de manera profesional La norma está centrada en aspectos Digamos, generales ¿Sí? Y a partir de ello Nosotros tenemos que utilizar Esta norma Para la aplicación específica que se tenga que dar ¿No? Entonces En una organización nos vamos a encontrar Con lo que se denominan los cinco grupos de activos Y ustedes están viendo ahí ¿No? Tenemos un activo humano Todo el potencial El talento Que tienen las organizaciones ¿Ya? Acá todavía estoy hablando a nivel general No estoy diferenciando Organización privada De una institución pública ¿Ya? A nivel general En toda En todo grupo En toda organización Existe un potencial humano ¿Sí? Existe Las limitaciones ¿No? Los márgenes financieros ¿No? Se tiene que trabajar con información Obviamente Hay un intangible de por medio Y de manera central Se encuentran pues los activos físicos Como tal ¿Ya? Y es que justamente El activo humano Es este Que tiene que Gestionar Como Como se dice ¿No? Gestionar Los activos físicos Pues Utilizando Activos Financieros De la organización Bajo las limitaciones Presupuestarias Que puedan existir Utilizando Toda la información Necesaria ¿Sí? Para tomar decisiones Que es Parte importante De la gestión De los activos Y esto con la finalidad De que El activo intangible Pueda Tener Un Reconocimiento Mayor ¿No? Un activo intangible Por ejemplo Para una organización Privada Representa pues Su marca ¿No? Su Su Lo relevante De De significar Este El 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 nombre De la organización ¿No? No voy a mencionar Ningún nombre Para evitar Cualquier cosa ¿Ya? Pero ya De por sí El nombre De la organización Pues habla De prestigio Habla de Bondades Beneficios ¿No? Y también De cosas negativas Oportunidades de mejora Que todas las organizaciones Lo tienen Y en el caso De los estamentos Eh gubernamentales Estatales Igual También Las Las municipalidades Los ministerios Tienen un intangible ¿Correcto? Tienen un intangible Y Y ese intangible Es pues Eh bastante poderoso ¿No? Entonces Esto para que entendamos Eh digamos Todo el contexto De lo que Nos lleva A hablar De los activos De la organización ¿Ya? Y ahora nos vamos A centrar Justamente En el activo físico O en los activos físicos Entonces Acá sí ya viene Una diferenciación El lado izquierdo Eh Podemos ver El La definición De activos físicos Desde el punto De vista Privado ¿Ya? Que nos dice Que son Bienes patrimoniales Que generan Valor Para la organización Claro Una empresa Privada Invierte En En patrimonio ¿Pero para qué? Para generar valor ¿Correcto? Lado derecho Una definición Que nos lleva Hacia los activos físicos De Una organización Pública Bienes patrimoniales Que permiten Crear Ampliar Mejorar O recuperar La capacidad Productora De bienes Y o servicios ¿Pero para quién? Para la población Demandante Potencial ¿Sí? Bienes patrimoniales En general Para ambos Pero ya cuando Entramos Al lado Estatal Público Ya nos damos Cuenta Que eso No es En beneficio De la institución Sino De la población Demandante De servicios O de los bienes Que se requieren ¿Correcto? Entonces Una primera buena práctica Y que nosotros Tenemos que canalizar Desde nuestra Línea De la ingeniería Es Que los conceptos Hay que aplicarlos Y para aplicarlos Tenemos que Entenderlos claramente Diferenciarlos ¿Sí? Y esto es algo Importante Trabajar en el sector Público Nos lleva A entender Que nos debemos Hacia la población Que los bienes Y o servicios Que se Que se generan Están dirigidos Hacia la población ¿Sí? No al beneficio De la organización Que si es en el sector Público En el sector Público Yo puedo producir Diferentes bienes O puedo Generar diferentes servicios Para que me Me den una retribución Un lucro ¿Correcto? Y es lo natural Del sector Privado Independientemente De que esos Productos O servicios Se dirijan Hacia Hacia los clientes Hacia los usuarios Que son Que son Parte de la población Pero es población Interesada en el bien En el servicio Y eso Le retribuye A la empresa ¿No? En el caso Del sector Público Es diferente ¿Sí? La retribución Es hacia el usuario Final ¿Ya? Entonces Para eso Justamente ya Entendiendo esta Esta definición Se tienen que llevar Los procesos Independientemente O sea El proceso De gestión De activos Yo no lo voy A diferenciar De acuerdo A lo que me dice El estándar Me dice la norma Yo no No hay una norma De gestión De activos Para el sector Público Y otra Para el sector Privado No Es una sola Pero ahí Van a venir Ya La Las aplicaciones Que yo voy a tener Que realizar Orientándome Justo en esto En Conocer bien Esa definición Del activo Físico ¿Ya? Entonces Vamos a entender Un poquito Ahora Respecto a Todo lo que Contempla El proceso De Planificación La Posesión De los activos Físicos Y la Disposición Que se le tiene Que dar al final A eso se le denomina El ciclo de vida De los activos Físicos Estos tres Tres primeros Elementos Déjeme poner Un El puntero Por favor Láser Estos tres Primeros Elementos Que ustedes Están Viendo Están Referidos A lo que En el sector Privado Vendría a ser El capital De Este De inversión ¿Sí? El denominado CAPEX ¿Ya? Entonces El tratamiento Es diferente ¿Sí? Porque en el sector Público También manejo Un tema Presupuestario Hay una inversión De por sí Pero la orientación No es En la Generación Del valor De esa inversión Sino justamente Aplicando El concepto Anterior En que Esos Esa inversión Pueda retribuir ¿No? La El La La Efectividad ¿No es cierto? De Los usuarios Finales O sea Que los usuarios Sean los que Terminen siendo Los beneficiarios De esa inversión ¿Ya? Entonces La orientación Desde Desde esta primera etapa Es Distinta ¿Sí? En la aplicación No quiere decir Que eso Cambie La estructura Como tal ¿Ya? Entonces En esta etapa Básicamente Lo vamos a Definir Ya no Como el El CAPEX Que se denomina En la En el sector Privado Sino como una Planificación De los activos ¿Y por qué Planificación? Porque no tengo Todavía los activos Sino que tengo Que analizar Para qué Requiero Esos activos Y empezar A generar Todos los procesos Que vayan A necesitarse Para terminar Realizando la Adquisición Es decir Acá entra Por ejemplo Todos los procesos De licitación De concursos públicos Que se tengan que dar Ahí está En la fase De planificación ¿Ya? Después viene Ya la La etapa En la cual Ya poseemos Los Los activos físicos Entonces ¿Qué nos Queda? Operarlos ¿Sí? Es decir Que Que trabajen Mantenerlos Darles ese Soporte Para que Puedan Sustentar La operación Y cuando Cuando se Requiera Generar Actualizaciones O modificaciones Según La necesidad Operacional Acá Diferenciando Qué es lo que Se busca De todas maneras Una organización Privada Va a buscar Que Se genere La mayor Producción Posible ¿Por qué? Porque A partir De la De la mayor Operación De los activos Físicos Voy a generar Mayores Ingresos Hay una Relación Ahí ¿No? Y Que El tema De los costos Se pueda Optimizar Es decir Se pueda Reducir Los costos Yo quiero Que Mi Mi Posesión De los activos Sea Rentable ¿Sí? Ámbito Privado En el ámbito Público Buscamos Sí Efectivamente Que Las máquinas Trabajen Desempeñen Su función Correcto Tenemos que darles El mantenimiento Y Optimizar Y ahí está Nuestra función ¿No? Aquellos que Se pueden Desempeñar En áreas De mantenimiento De distintos Organismos Públicos Tienen Tienen que Optimizar La parte De los costos De mantenimiento Los procesos De mantenimiento Que nos va a llevar A disminuir Esos costos Pero ¿Hacia dónde Va la orientación? ¿Queremos generar Rentabilidad Para la organización? No No Se quiere Optimizar Los recursos Del Estado ¿Correcto? Cautelar Los recursos De todos ¿Sí? Eso es lo que se Trabaja En esa etapa Y el Y el Y el hecho De hacer Que los Los equipos O los activos Físicos Puedan Desempeñarse El mayor Tiempo Posible En la operación Va a hacer Que se cumplan Los plazos Ejemplo De ejecución De obras ¿No? Que se cumpla Con La La cantidad Requerida De Servicios Que se Que se Tienen que Dar Electrificación Agua Potable ¿No Cierto? A las Distintas Localidades Que Quieren ser Nuevos Usuarios De estos De estos Servicios Entonces Es una Optimización Dirigida Nuevamente Hacia El Hacia esa Población Potencial ¿No? ¿Ya? La última Etapa Es la etapa En la cual Yo ya Técnicamente He definido Que ese Activo físico Ya no está Para más Y no es que Ya no tenga Vida útil ¿No? Sino que tiene Vida útil Pero Ya su vida Óptima Que así se denomina Su vida Óptima Ya no es la mejor Y eso Va a implicar Que tanto Para el El privado Como para el Público Va a generar Mayores costos Dentro del Proceso Y por ende En ambos casos No estoy cumpliendo El rol de la Optimización ¿Sí? Y en segundo Lugar Que se va A limitar Su aspecto Productivo Entonces Como estamento Público Ya no llego Al alcance Que requeriría ¿Sí? Entonces es momento De poder Generar una acción ¿Ya? Y esa acción Es la disposición Final Que ahorita Vamos a Detallar un poco Más Sobre cada uno De estos aspectos ¿Ya? Entonces es importante Que entienda Estas tres etapas Previo A la posesión Durante La posesión Y Posterior A la posesión ¿Correcto? Muy bien Primera etapa Entonces Del ciclo de vida La planificación De los activos físicos Y acá primero Para entender Que dentro De esta etapa Hay Tres elementos Que son los que hemos visto En la En la imagen anterior La necesidad Todo tiene que partir De una necesidad No voy a hablar De un requerimiento De mercado Porque Me estaría dirigiendo Al ámbito privado No Acá hay una necesidad Entonces Esa necesidad Está Plasmada En un entorno De trabajo Es decir ¿Dónde Van a desempeñarse Estos activos físicos? Y ese entorno De trabajo Tiene una Una climatología Tiene condiciones Geográficas Diferenciadas Tiene condiciones De accesibilidad También También diferenciadas ¿No? Entonces tengo que Reconocer adecuadamente Ese entorno De trabajo Y eso es parte De un proyecto Es parte De un proyecto Donde yo tengo Que determinar Pues lo que se denomina Un contexto Operacional ¿Ya? Y ahí nosotros Jugamos un rol Importante Porque Siempre Desde nuestro Punto de vista Está La La lógica De las cosas Entonces A esa lógica Siempre nosotros Le agregamos Parámetros Y esos parámetros Nos permiten Definir Adecuadamente Esos entornos De trabajo Entonces Tenemos que Aplicar Justamente La ingeniería Para poder Tener una buena Determinación De ese entorno ¿Ya? Segundo Conocer la demanda Por periodo Y acá Ya viene referido ¿No? O sea Los usuarios Finales La población Potencial ¿Qué demanda Tiene De Del servicio ¿No? Del producto ¿Sí? Y Hacia eso Yo tengo que Estar dirigido O sea Tengo que Lograr Abastecer Esa demanda ¿Sí? Tal vez Esto tenga Que darse Por etapas No lo sé Y eso Ya va Va a ser Un proyecto De repente Que va a ir A largo plazo Aunque A nivel Gubernamental Público No estamos Muy acostumbrados A que El largo plazo Nos pueda Pueda ser Sustentable ¿No? Lamentablemente Debería ser así Pero No se puede Entonces ¿Qué pasa? Que Ante una demanda Grande Me voy a poner Un ejemplo De electrificación ¿Sí? Entonces Tenemos que empezar A agarrar nichos ¿No? ¿Sí? Segmentos Entonces Vamos dirigiendo Hacia Esas pequeñas Poblaciones ¿No? Eso es Identificar la demanda Tener claro Lo que voy a satisfacer ¿Sí? Entonces Ya ahí Teniendo un parámetro Que es esa demanda Ya puedo entrar A una fase Que se denomina Diseño No es que nosotros Vayamos a diseñar Los activos físicos No El diseño Del activo físico Lo hace El fabricante ¿Correcto? Quien produce Los activos físicos ¿Ya? Nosotros entramos Acá A analizar Esa oferta De activos físicos ¿Cómo puede ser Adaptada A nuestro entorno De trabajo Que ya fue Previamente estudiado ¿Sí? Y esto por ejemplo En una Etapa de licitación Es muy favorable Porque nos permite Entender primero De manera técnica ¿Por qué tendría Que Seleccionar Una Otra U otra opción De activo físico ¿Sí? Entonces yo voy a pensar En cómo se adaptaría Cada una de esas opciones Al entorno De De trabajo Recién Después de esa etapa Deberíamos Entrar A la etapa Que De repente Es la que más nos gusta A nosotros ¿No? La etapa En la cual Tenemos Las diferentes opciones De activos físicos Y nos ponemos a evaluar Sus características técnicas Entonces Es una etapa En la cual Yo voy a hacer Una evaluación De la compatibilidad Técnica ¿Sí? Y luego de eso Ya va a venir Lo que se denomina Un dimensionamiento Productivo Es decir Esas diferentes opciones Que tengo ¿No? Que son adaptables Al Al entorno Y que cumplen Técnicamente hablando Van a Dimensionarse Es decir Voy a Voy a indicar Por ejemplo Si tengo que hacer Una adquisición De vehículos Para Una Municipalidad Entonces diré Ah bueno Para esto Necesito No solamente Cinco Sino necesito Diez ¿Correcto? Ahí estoy haciendo El dimensionamiento Productivo ¿Para qué? Para poder atender Esa demanda ¿Ya? Todo viene Concatenado ¿Sí? Luego de esto Viene una etapa De adquisición En la cual Ya voy a entrar Con el tema De inversión A ver Todo esto Que he dimensionado ¿Cuánto me costaría? Existe ese presupuesto Hay el presupuesto Determinado En la En la organización ¿Sí? Tendré que hacer Una estimación De los costos Durante el ciclo De vida Y ahí es Es un tema También Muy interesante Y De ingeniería Que nosotros Tenemos que Hacer una proyección De los costos Que va a tener Un activo físico Durante Lo que hemos mostrado Antes Su vida óptima ¿No es cierto? Cuando ya lo posea ¿Sí? Entonces Bueno Acá hay una serie De mecanismos Para los diferentes Tipos de activos físicos Para poder Desarrollar Esta estimación Y finalmente Acá No se hace Como en el sector Privado Que se hace Un análisis Económico Y financiero De esas opciones Porque el análisis Económico Y financiero Busca Rentabilidad Riesgo De las inversiones No Acá no Acá Como dijimos Tengo que satisfacer La necesidad De los usuarios Entonces Se hace una evaluación De costo Efectividad De esa inversión ¿Ya? Y con esto Finalmente Se dará El proceso O sea Acá estamos Hablando De que Estas herramientas Son parte De un proceso De licitación Y que tienen Que ser utilizadas Dentro de esto Como las diferentes Herramientas técnicas Que puede utilizar Para tomar Mejores decisiones Centradas Sin direccionamientos Que obviamente Está penado ¿No es cierto? En el ámbito público ¿Ya? Bueno Para la determinación De la necesidad Ahí Pongo algunos ejemplos ¿No? Donde Donde se podría Aplicar ¿Sí? De repente Hay más Ya No me alcanzó La lámina Tema Tema por ejemplo De residuos sólidos ¿Sí? En adquisición De camiones Compactadores Tema de salud Pública En Tema de compra De ambulancias Por ejemplo Tema de saneamiento Plantas de tratamiento De aguas servidas ¿No es cierto? Empresas de saneamiento ¿Sí? Eh Ministerios Que Que tienen que Pues Generar Comprar maquinaria Para Actividades De contención Seguridad Ciudadana ¿No es cierto? En municipalidades ¿Sí? Ahí están viendo Diferentes Activos físicos Que Tienen que ser Gestionados Siguiendo Un Camino Coherente Y adecuado ¿Ya? Bueno Un poquito más Eh De detalle De repente Acá De la evaluación Técnica Esa adaptabilidad Con el mercado Eh De todas maneras Lo que exige De nuestra parte Es que podamos Evaluar Que estos Activos físicos Pues En el futuro O sea Porque Estoy haciendo La planificación Entonces Yo tengo que Evaluar Desde ese momento Si cuando yo Posea Como Como entidad Pública Cuando yo Posea Estos activos ¿No es cierto? Va a haber Disponibilidad De los recursos Que voy a necesitar Para el soporte De estos activos Físicos No sería Adecuado Eh Que una Eh Marca De activo Físico Eh Que no tiene El soporte Necesario Siquiera Pueda entrar A la evaluación Económica En una licitación Porque Porque Le va a causar Serios Eh Retrasos A la A la entidad Pública En lo que tiene Que conseguir Al no tener Repuestos Por ejemplo Disponibles ¿No? Y tener Paradas Unidades O activos Físicos Que se requiere Que Eh Estén Trabajando En beneficio De la sociedad ¿No es cierto? Entonces Esto yo lo tengo Que ver Desde esa etapa Y para eso Bueno Hay herramientas Hay factores Que se utilizan En los diferentes Procesos Pero que Justamente Hay que incorporarlos Si Si no se está usando Entonces Es hora de que Nosotros también Coloquemos Estos factores Garantía Real Igual Eh Todo el mundo Nos ofrece Todos los fabricantes Nos dicen Eh Hay garantía Por tantos años ¿No es cierto? Pero Será real Cumplirán Realmente Entonces Normalmente Por ejemplo En procesos En los que yo he podido Participar Antes de De trabajar Acante En mi experiencia Previa Este Se solicitaban Por ejemplo Cartas De De Cumplimiento De garantía Que de alguna manera Ya a los proveedores Eh Los Este Digamos Los Les hace Comprometerse Con algo Que deben cumplir Más adelante ¿No? Porque Claro Este incumplimiento Eh O Estaría penado ¿No? Dado que Hay un documento Que ellos mismos Ofertan En su propuesta ¿No? Después La confiabilidad Y diversidad De los servicios Ese es otro tema ¿No? Imagínense Pues este Que La El proveedor Me ofrezca El servicio De los activos físicos Pero en su local De la ciudad ¿No? Y mis activos Están a ocho horas De la ciudad Entonces ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que Trasladar los activos Hasta la La ciudad Para darle mantenimiento Entonces ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Entonces Hay una capacidad De ofertar Y eso también Son documentos Que obviamente Comprometen A los A las empresas Distribuidoras De los activos físicos En que nos ofrezcan Pues servicios En campo ¿No? En el lugar De trabajo De los activos físicos ¿No? Entonces todo esto Debe ser incorporado En esa fase ¿Ya? En la compatibilidad técnica Definitivamente Para nosotros Es importante Poder trabajar Con las principales Especificaciones técnicas Que se requiere En ese entorno En esa necesidad Que se va A trabajar Y Un tema importante ¿No? Y que muchas veces De repente Lo dejamos de lado No hacemos No hacemos El El La comparación Entre esas diferentes Opciones Y de repente Todas las opciones Terminan pasando A una A una evaluación Económica Cuando en la evaluación Técnica Debieron Ser penalizadas Y de repente Ya no llegaron A la puntuación Ya no llegar A la puntuación Requerida Y esa es Tarea nuestra ¿No? Tarea De realmente Colocar la puntuación Requerida Para esas especificaciones Que son relevantes ¿No? Que deba tener Ese activo físico Entonces Ese es un proceso En el cual Tenemos que trabajar También bastante El dimensionamiento Productivo Acá También es tema Totalmente técnico Cálculos Nos gusta Nosotros los ingenieros Nos gusta mucho Trabajar con cálculos Matemáticos ¿No? Entonces Acá entra mucha Matemática Para poder trabajar Estos cálculos Productivos ¿Sí? Y relacionarnos Con la demanda Del periodo Para que así Podamos Saber Con cuántos ¿No? De estos activos Puedo alcanzar A satisfacer Esa demanda Y entonces Poder Generar De manera Adecuada Los procesos De licitación Porque no sería Nuevamente Adecuado Que yo vaya A dimensionar Que requiero Ejemplo Cinco Ambulancias Cuando la necesidad Real Demanda diez O demanda siete Por estar en un número Más cercano ¿Sí? Porque estaría Dejando De satisfacer Esa necesidad Salvo Que solamente Por temas Presupuestarios Pueda llegar A esas cinco Pero eso ya se dimensiona Desde el inicio Para poder estar Claros Que la demanda Solamente va a ser Para parte De ese grupo Potencial Que se ha definido En la etapa De adquisición Que es con la que Cierra Esa etapa De planeamiento Pues Obviamente El presupuesto De inversión Tema de Cálculos Económicos Esto Digamos Que ya Viene Desde Desde el inicio Porque ya se pone Más o menos Un techo Presupuestario ¿No? Entonces A ese techo Debemos Debemos Poder llegar ¿No? Proyecciones Por periodo Que deberíamos Realizar De los costos Totales Acá entran Por ejemplo Lo que es Los costos De propiedad Los costos De operación Que se generan Y finalmente Los niveles De producción No en el sentido De Este Desde el punto De vista Privado De mayor Producción Mayor O mayor Ingreso No Sino Sino Nivel De producción Para satisfacción De la necesidad Y La evaluación Finalmente Acá Tiene que estar Respecto A una perspectiva Social Nuevamente No hay indicador De rentabilidad Sino indicadores De efectividad Dirigido Con ratios De costo De efectividad ¿Ya? La segunda Etapa Del ciclo De vida Que es la Vida óptima Se centra En estos tres aspectos Ya lo hemos visto En una imagen Anterior ¿Ya? Y Acá un poco El desglose Porque De repente Nosotros Decimos ¿No? Este Oye Pero yo soy Jefe De De equipo De Un gobierno Regional Y entonces Básicamente Mi función Es ser Mantenedor ¿Pero Y quién Controla La operación? Porque esas máquinas Están a mi cargo Entonces También yo tengo que ver Esa Esa función operacional Entonces Acá tenemos que entrar ya Porque ya estamos En pleno trabajo De las máquinas Con el control De tiempos de trabajo El control De los egresos Por propiedad Porque Esto Nos va a permitir Presupuestar Para los siguientes Periodos Que de repente Tengo que Tramitar Seguros Para que la La maquinaria O los activos Tengan que trabajar De manera adecuada Tengo que Tramitar De repente Revisiones Técnicas ¿No es cierto? En fin Todo lo que contempla La Los Los egresos De propiedad Y los egresos Por operación ¿Por qué? Porque tiene que haber Un control Como hemos dicho De optimización De esos egresos Son Este Bienes públicos Y esos bienes públicos Deben ser cautelados Porque nos afectan A todos nosotros ¿Sí? A nivel del mantenimiento Que Definitivamente Es Lo que Lo mínimo Que podríamos hacer Tenemos que trabajar Con registros históricos De los servicios Preventivos Tal vez Nosotros Esos activos físicos Que Que estamos gestionando Están todavía dentro De sus periodos De garantía ¿No? Y Contempla La Este La La ley de adquisiciones Que podamos Generar procesos Para Que puedan Justamente Ser cubiertos Por Por aquellos Proveedores Que nos ofertan Esa garantía ¿Sí? Pero eso no quiere decir Que Nosotros Nos lavemos las manos Y no hagamos nada ¿No? Hay que llevar registros ¿No? Porque Después de repente Llegan otras personas A continuar La gestión De esos activos Y Deberían partir Ya con una base De información De datos ¿Sí? Eso sería fundamental ¿No? El registro histórico De cambio De componentes Y accesorios ¿Sí? El registro histórico De reparaciones Tal vez En los primeros Periodos Sea netamente Reparaciones Menores Pero tienen que ser Eh Llevadas En un control ¿No? Y Definitivamente Tener la planificación Y programación Del mantenimiento Bien definida Como un proceso Que sí o sí Se tiene que desarrollar Independientemente De que yo no vea Directamente El mantenimiento Dentro de la organización ¿Ya? Y la última etapa Y con esto Ya Cerramos Este La disposición Final Que obviamente Este Se va a basar A la determinación De que El activo físico Ya no tiene vida óptima Y para esto El modelo Indicado Para Determinar La vida óptima Es un modelo Que se denomina El costo global ¿Ya? Porque acá Trabajo netamente Para optimización De costos En el sector público Y no como en el privado Que se trabaja Con modelos De rentabilización Por ejemplo Esa vida óptima Se define Como el tiempo Durante el cual El activo físico Cumple su función Pero de manera óptima ¿Sí? Optimizando Los costos En este caso ¿Ya? Se tiene que hacer Una viabilidad técnica Para un proceso De reparación Porque Probablemente Yo pueda todavía Reparar Ese activo físico Y darle Una nueva vida óptima Ya cumplió Su vida óptima Pero con la reparación Que le voy a dar Le voy a dar Una nueva vida óptima Hay que evaluar La viabilidad económica De esa reparación ¿Sí? Paralelamente Hay que trabajar Un presupuesto Para una renovación Y nuevamente Entrar a un proceso Costo-efectividad Para que Podamos seguir Sustentando Esa generación De bienes Y servicios En beneficio De esa población Potencial ¿Sí? Entonces Miren He hablado De repente Un marco Bastante general ¿Sí? Pero Todo esto Nos lleva A que podamos Seguir un lineamiento ¿Sí? Entrar Desde el punto De vista técnico A mejorar Los procesos Dentro De las instituciones Públicas ¿Sí? Bueno Para todos ustedes Les dejo Un momento Ahí mis datos Correo personal Correo Este De De mi trabajo Para quienes Deseen comunicarse Conmigo Y Bueno Muy agradecido Nuevamente Y espero Las preguntas De todos ustedes Para Poder Este Contestarlas Con Con mucho Grado ¿Sí? Por favor Ahí tienen La casilla De De preguntas Vayan haciendo Sus preguntas Ya las comenzaré Comenzaré a leer De manera ordenada Tal cual han ido Ingresando Entonces comienzo Con la primera Pregunta Juan Carlos ¿Está bien? Sí Juan A ver Listo Entonces Rommel Cotacayapa Menciona Queda claro Que la gestión De activos En el sector Público Se centra En la conservación Del activo Para el bien De la nación Sin embargo En el caso De los activos Que se encuentran En concesión Bajo la gestión De empresas privadas ¿Cuáles deberían Ser las reglas De juego En la medida Que el concesionario Busca maximizar Su inversión En lugar De solo Conservar U optimizar Su utilización ¿Cuál debería Ser el rol Del estado En esta situación? Bueno Una pregunta Bien Complicada ¿No? Este No me quiero ir Desde el ámbito Político Porque Si no Dejamos Del lado Nuestra Nuestra matriz Que es la ingeniería Lo voy a Lo voy a responder Desde mi perspectiva ¿Sí? Este Definitivamente En estos En estos casos La concesión Hay por un lado Una empresa Que se beneficia De la gestión De estos activos Que son Del Del estado ¿No es cierto? Y obviamente Está en todo Su derecho Porque es una empresa Que ha venido A generar valor ¿Correcto? Entonces lo único Que debería Salvaguardar Esos activos Es que se tengan Pues contratos Adecuados ¿No? Contratos Que sean Win to win ¿No? Como se dice Es decir Efectivamente Tiene que ganar Rentabilizar El La empresa privada Que tiene la concesión Pero Cautelando Que los activos físicos No solamente Puedan Como Como dicen ¿No? Conservarse Sino Conservarse Y mejorarse Con el tiempo Ese debería ser El enfoque Ahí Entonces Entra Por ejemplo Esa Esa Ese tercer Punto de vista Que decía ¿No? Operación Mantenimiento Y Mejoramiento Actualización Ampliación ¿Correcto? Pero En manos De quien Está Obviamente Esto es un Agente Político ¿Sí? Y está en manos De nuestros Políticos Desde nuestra Sociedad Creo que Tenemos que Impulsar A que Estos Contratos Pues Puedan Ser Mejores Para el Futuro Y beneficiosos Para todos Nosotros A nivel De la Sociedad ¿No? Ok Muchas gracias Por la Respuesta Leo La Siguiente Pregunta Pero Antes De Leerla Por favor Tienen La Casilla De Preguntas Pueden Hacer Las Preguntas Que Ustedes Desean Relacionar Al Tema Para Que Justamente Juan Carlos Con su Experiencia Pueda Responderles Y Resolver Las Dudas Que Tuvieran Entonces Otra Pregunta Igual De Rommel Dice En base Al Enfoque De La Gestión De Activos Y Siendo Estrictos En la Observación De Las Mejores Prácticas ¿Cuál Sería El Mejor Tratamiento A Los Activos Nacionales Que Inclusive Han Superado Su Vida Útil Bien Sabemos Que Muchos De Ellos Han Venido Superado En Más De Dos Veces Su Su Vida Útil Óptima A ver Bueno Y Ahí Si Está En Nuestro Campo El Generar Los Procesos En General Los Requerimientos Cuando Se Tenga Que Dar Como Mencioné Una Posible Reparación General O Un Posible Reemplazo Eso Está En Nuestras Manos ¿Sí? Y Ya El Resto Va a Tener Que Ser Una Decisión Política Porque Obviamente Imagínense Que Nosotros Podamos Estar En Una Municipalidad En La Cual Podamos Encontrar Que Sus Activos Físicos Ya Pues Vengan De Diez Doce Años De Antigüedad ¿No Cierto? Donde Ya Se Están Prácticamente Cayendo A Pedazos Y Dando Un Servicio ¿No? Dando Un Servicio Yo Yo Creo Que Eso Ofrezca Un Servicio Adecuado A La Pudación Entonces Nuestra Responsabilidad ¿Cuál Sería? Evaluar ¿No Cierto? En Qué Condición Se Encuentran Esos Activos Y Dar Las Recomendaciones Técnicamente Hablando Según Sea El Caso Pero Arriba De Nosotros Seguramente Habrá Un Alcalde ¿No Cierto? Que Tendrá Alguna Visión Respecto A Esto Nuestros Informes Técnicos Tienen Que Ser Claros Y Y Creo Que En Nuestra En En Nuestra Política Como Como Ente Colegiado ¿Sí? Está Justamente El El Lograr Que Se Puedan Utilizar De La Mejor Manera Los Bienes Públicos En Este Caso Y Para Eso Nosotros Tenemos Que Aplicar Pues Las Mejores Metodologías Que Podamos Desarrollar Y Siempre Teniendo En Cuenta Que Atrás De Nosotros Hay Un Hay Un Prestigio ¿No Cierto? Como Ingenieros Que Somos Que Debemos Cautelar ¿Correcto? Entonces Los Informes Técnicos Tienen Tienen Que Ser Muy Claros Contundentes Respecto A las Conclusiones Que Vayamos A Determinar Sobre Las Evaluaciones Que Hayamos Realizado Basándonos Siempre A Todo Ese Enfoque Que Tiene Justamente La Normativa De La Gestión De Activos Para El Sustento Necesario ¿Sí? Ok Juan Carlos Gracias Por La Respuesta Mientras Que A ver Si Alguno De Los Participantes Se anima A Dar Alguna Otra Pregunta Yo Tengo Una Pregunta Personal Y espero No ponerte En En Jaque Pero Muy Relacionado A La Pregunta Anterior ¿No? En Las Cuales En Diversos Seminarios Etcétera Cuando Se Habla De La Gestión De Mantenimiento Claro Todo Está Muy Enfocado A La Empresa Privada Donde Se Justamente Se Maximiza El Valor Y Sabes Que Todos Están Alineados Hacia Hacia Ese Objetivo Correcto De Maximizar Los Resultados Entonces Trabaja En Una Empresa Pública Digámoslo Así Imaginemos Un Hospital Para Dar Un Poco De Relevancia A Los Activos Que Están Dentro A Él Por Ejemplo A veces A Quien Reporta Los Responsables De Mantenimiento No Son Personas Técnicas Que Eso pasa En Empresa Privada Y Pública Correcto Donde La Conservación Del Activo No Es Necesariamente La Prioridad Entonces El Solo hecho De Presentar Alguna Mejora O Sustentar Que La Incapacidad De Mantener La Conservación De Los Activos Con El Presupuesto Actual No Está En La Agenda De La Persona Quien Reporta ¿No? Entonces ¿Cómo Manejar Dicha Situación? En La Pregunta Anterior Un Poco Tú Diste Y Algo Que Me Quedó Grabado Es Informes Técnicos Contundentes ¿No? Era Como Una Herramienta Para Que Nos Ayude A De Alguna Manera A Mitigar Esto Pero ¿Qué Otras Recomendaciones Podrías Dar Para Manejar Dichas Situaciones? Bueno Son De Bien Bien Complicados ¿Ya? En El Sector Público Tiene Esa Complejidad Porque Probablemente Las Autoridades Que Lideran Esto No Tienen Esa Preocupación O Ese Enfoque Porque Muchas Veces Están De Paso ¿No? Y Un Paso Muy Fugaz Y Entonces Lo Que Lo Que Quieren Lograr Es Algo Definitivamente Este Del Momento Para Lograr Mejorar Tal vez La Imagen Como Política ¿No? Entonces Nuevamente Yo Yo Regreso A Lo Que Es Nuestra Base De Formación La Ética En La Formación Creo Que Debe Contemplar Justamente El Que Yo Tengo Que Utilizar La Ingeniería En Beneficio De Lo Que Requiere La Sociedad Entonces Aparte Del Tema De De Los De Los Informes Técnicos Que Debería Ser Nuestra Herramienta Fundamental Está También El Poder Gestionar Internamente Ese Entendimiento ¿No? Creo Que El Poder De La De La Comunicación Que También Debe Ser Una Fortaleza Que Se Debe Requerir En La Formación De 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 Los Ingenieros Es Fundamental Muchas Veces El Hecho De Por Ejemplo Hacer Una Presentación De Una Casuística A Un Gerente De La Organización O A La Cabeza Principal ¿No Cierto? De La Organización Tal Vez Sea Más Visual Y Más Contundente ¿No? En Primera Mano Que El Informe Porque De Alguna Manera Vamos A Llegar Por Los Ojos Para Que Entienda También Por Donde Está Viniendo El Problem Imagínense Solamente Voy Voy A Poner Un Ejemplo Sin Sin Centrarme En Ninguna Institución No Quiero Que Nadie Me Vaya Interpretar Ni Nada Por El Estilo ¿Ya? Pero Imagínense Un Distrito Que Esté Con Basura Acumulada En Cada Esquina ¿No? Entonces Yo Como Ingeniero Debería Tener Claro Que Ahí Hay Una Necesidad ¿Sí? Porque Si Las Cosas Estuvieran Bien No Estaría Teniendo Ese Cúmulo De Basura En Esquinas Entonces Eso Es Prestigio Para Esa Autoridad Porque Esa Autoridad Va A Tener Quejas De La Población Seguramente La Prensa Va Estar Observando Entonces Creo Que Eso Mucho Puede Ayudarnos Nosotros Convertirnos En Agentes De Esa Comunicación Interna En La Organización Sería Una Una Alternativa ¿No? Que Podríamos Aplicar No Se O sea Comenzar A De Algunas Manejas A Abrir Mentes A Capacitar Aquellas Personas Que Quizá No Entienden El Riesgo Que Se Está Jugando Y Justamente Es Las Habilidades De Comunicación Sería Un Tema Importante ¿Correcto? Exactamente Ok Juan Carlos Gracias Gracias Acá Tengo Otra Pregunta Creo que es Un poco Un comentario Pero en todo caso Tú puedes replicar Sobre el mismo Ok Entonces lo comienzo a leer Un comentario De mi parte El mantenimiento Que esperamos Que a futuro Se hable de Gestión de activos Debería tener Un rol Más relevante En el estado En varios sectores Los costos de mantenimiento Superan más de la tercera Parte del costo Total de las actividades Por ello Sería conveniente Que a nivel Del colegio De ingenieros Los especialistas En gestión De mantenimiento Y de activos Empecemos a proponer Políticas Y lineamientos Que normen De manera muy técnica La administración De los activos físicos Del estado Hoy en día El mantenedor En el estado No cubre Un rol Relevant Sí Y es que Justamente ¿No? Mira Yo ya tengo Cuarenta y tres Bueno Voy a cumplir Cuarenta y tres años En pocos días Y yo entré Por ejemplo Bastante Joven A los Veintiséis años Si Si no me equivoco A trabajar En el En el estado ¿No? Entonces Pasa mucho A A los profesionales Que ingresan A estas edades Que pues Justamente Entran Con los mejores Ánimos A un puesto Laboral Pero también Con los miedos Propios Que hay De desempañarse En la En la función Pública ¿Correcto? Entonces Obviamente Sí El pilar fundamental Ahora Hoy en día Es la gestión De activos Porque Es la que Norma Todo Toda la Pirámide Que va A direccionar La parte Operacional La parte De mantenimiento Este Todo el liderazgo Que hay Atrás de esto En fin Entonces Hay que trabajar Bastante Y no solamente En el sector Público También en el sector Privado Claro El sector Privado Es libre De elegir Y tomar ¿No cierto? Estas herramientas Porque finalmente Es su Su propio dinero El que se está moviendo En cambio Hay mayor Obligación ¿No cierto? En el sector Público Porque se están usando Recursos Públicos Recursos De todos nosotros Entonces Eso nos motiva A todos nosotros A Poner Muchos más Granitos de arena En este sector ¿Sí? Para poder mejorar Las cosas A ese nivel Ok Juan Carlos Muchas gracias Tenemos ¿Qué es lo que Es una pregunta Es una pregunta Un poco A ver si Dice Buenas noches En la entidad Donde trabajo Se adquirió Una unidad Automotriz Y se desarrolló Un proyecto De adquisición Pero hubo Todo un análisis Un poco complejo ¿Sabe usted Dónde se puede Adquirir Esa plantilla O plataforma Entendía que es como Que hubiera una plantilla Para análisis Regulada Por el Por el Estado A ver No En los procesos De licitación Digamos que Ya Se siguen Pues Modelos O estructuras Ya definidas ¿No? Por el Ministerio De Economía ¿No? Entiendo Entonces Pero No Nadie me dice ¿Qué herramientas Exactamente Yo puedo utilizar Para sustentar Las evaluaciones Las evaluaciones Técnicas Sobre todo Donde hay que darle Mucho realce Entonces No 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 hay No tengo el conocimiento De un software Una Una plantilla Si Si se refiere Al Al modelo De un Modelo de licitación Bueno Hay muchos Que están En la página Del OSE Y que pueden descargar Como modelos Pero Yo básicamente Me inclino ahí Porque La parte técnica Tiene que ser Bien fundamentada Con Todas las herramientas Que tengamos A nuestro alcance Definitivamente Eso nos va a ayudar A que Cuando llegue La apertura De los Sobres técnicos Pues realmente Aquellos Proveedores ¿No? Que no cumplan Con lo que Se necesita Y ha sido bien definido No pasen A una apertura De sobres Económicos Donde sabemos Que el menor Precio Va a ganar Entonces Ahí está El No voy a hablar mal No voy a decir El mejor candado Pero ahí está El mejor filtro Para poder hacer Una selección Más adecuada Ok Juan Carlos Muchas gracias Esas son las preguntas Que hemos Tenido De la charla Voy a aprovechar Antes de Cerrar Esta Esta ponencia Es Los cursos Que tenemos Acá en el En el Colegio De ingenieros Para el mes de julio Tenemos Por ejemplo Un curso En lo que es Inspección En soldadura Cuya Expositor Es la ingeniera Milagros Aramayo También tenemos El curso De instalaciones De gas natural En residencias Comercios E industrias Para acceder A la certificación IG3 El expositor Es el ingeniero Guillermo Alza Araujo Y tenemos También para el mes De julio Un curso En robótica E internet De las cosas Y programación E inteligencia Artificial Para docentes Cuyo Expositor Es el ingeniero Oliden Martínez Entonces Ahí el curso Que da En este caso El colegio De ingenieros Yo como para Concluir Realmente Juan Carlos Agradezco El tiempo Que te das Para poder Difundir El conocimiento Todo lo que has Aprendido En los años Que tienes De carrera En este mundo Complejo En gestión De mantenimiento Uno a veces Lo ve como Solamente la empresa Privada Donde claro Los drivers Son Digamos Bastante Conocidos Y te ayuda A todos Alinear Pero en una En un sector Público Donde no necesariamente Todos apuntan A veces Al mismo Foco Al mismo punto Se hace un poco Complejo Y me quedo Con lo que decías Un poco Nos toca Instruir Y de alguna Y de alguna manera Difundir El conocimiento Para las personas No siendo técnicas Entiendan El riesgo Y la importancia Que debe tomar En este caso La gestión De mantenimiento En entidades públicas Ok Entonces Realmente Primero agradezco Al Colegio Ingenieros Del Perú A través del Consejo Departamental De Lima Y el capítulo De Ingeniería Mecánica Y Mecánica Eléctrica Por esta charla Que fue Buenas prácticas De gestión De activos físicos En el sector público Y Juan Carlos De verdad Gracias Espero que todos Hayan disfrutado Y Un poco Haberse nutrido De toda esa experiencia Que tú tienes Y como Digamos Como punto final Sé que hay unos días Este cumpleaños Así que adelanto A decirte Feliz cumpleaños Listo Gracias Gracias Juan Y nuevamente Agradecer Al Colegio De Ingenieros Al Consejo Departamental De Lima Al Comité ¿No? De gestión De activos Y a todo el público Que ha estado Participando De esta Conferencia Y sí También Complemento Lo que tú Mencionas Definitivamente Hay que seguir Hay que seguir Este Capacitándose Esto Nos va a generar Aparte de la experiencia Un mayor conocimiento Que nos va a ayudar A enfrentarnos De mejor manera A los diferentes Procesos Que se puedan dar Muchas gracias Y estamos Viéndonos En otro momento Listo Muchas gracias Nos vemos Saben que todas las semanas Siempre hay charlas Así que se pueden conectar Hasta luego Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video